Son las 6 de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad Los 5 mil pesitos mensuales son salvadores y no representan mayor sacrificio para quien lo hace. Jueves 1 de febrero de 2024, 6 de la mañana, La Hora de la Verdad. Regresamos. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Gracias por seguirnos. Recuerden ustedes, estamos en YouTube. Seguir nuestro canal, darle like, activar la campanita para que reciba las notificaciones de cuando estamos al aire. En el canal de YouTube, ustedes encuentran, por supuesto, el editorial, los titulares, al oído, la entrevista del día. Ahí está todo el material para que usted lo pueda compartir. También estamos en Twitter, en Facebook y estamos en Instagram con nuestra señal en directo. Próximamente estaremos en TikTok también, para que usted pueda disfrutar de contenidos muy cortos de lo que hacemos en La Hora de la Verdad. Y recuerden que aquí dejamos los datos del Banco Itaú, la cuenta corriente de La Hora de la Verdad, el NID, para que usted pueda hacer sus aportes a esta causa que se llama Hora de la Verdad. En Colombia, 6, 4 minutos. Estamos paradiando una frase famosa de un libro de los más importantes que se escribieron en ciencia política en el siglo pasado. A ver, recuérdenos de quién es ese libro y cómo es la frase completa. Aquí decimos, hay una cosa moribunda en Colombia que es la verdad. Bueno, el presidente Pastrana solo dijo lo que todos dicen en Colombia. Y el presidente Pastrana está acusado penalmente por calumnia e injuria por Gustavo Petro. Ya no se puede hacer oposición. Entonces la oposición termina en un juicio por calumnia e injuria, visita a los juzgados, el problema que se presenta, bien que termine en absolución o no, es un drama. El presidente Pastrana no está solo. Son millones los colombianos que quieren decir y quieren decir a voz en cuello lo que Pastrana dijo. ¿Cayó más de una tonelada de cocaína en el Pacífico? ¿Es mucho o es muy poco? El valor es inmenso. Mil kilos, un millón de gramos, cien millones de dólares. Eso valía el alijo que se encontró. Pero es muy poco con respecto a las cerca de 3.000 toneladas que está produciendo Colombia al año, cuando no hay erradicación, cuando no se está haciendo nada por combatir la droga. Que fue lo que dijo el presidente Pastrana con esas o parecidas palabras. Pero esa es la dolorosa verdad. Petro no está combatiendo la cocaína ni la marihuana. Incendio en el Parque Natural del Cocuí. Ayer hubo un salvador aguacero en Bogotá. Fue pues casi milagroso. Y eso ayudó a apagar los incendios que estaban todavía encendidos en esta ciudad. Despidieron directivos del Ministerio del Interior. Vaya, vaya, vaya. ¿Alguna razón, señor ministro? Cuando yo fui ministro, todos quedaron y todos ascendieron. Y a nadie le pregunté de dónde venía y cuál era su posición política. ¿Sirve o no sirve? ¿Trabaja o no trabaja? Todos los que trabajaban, todos fueron ascendidos en la época en la que fui ministro del Interior y de Justicia. Sigue el caso de las marionetas. Pierre García niega rotundamente que hubiera hecho cosa indebida. Pero sigue el proceso. Murió un delincuente del Clan del Golfo en Turbo. Estaba próximo a celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Es decir, con muchas muchachas, con trago, con toda clase de despliegue. El cese bilateral con el ELN. Les contaremos en el oído cuántas infracciones al cese bilateral cometió el ELN en el tiempo que corre. Y el alargue del cese es de una semana. Hágame el favor. El desempleo en el 10.2% anual. ¿Y la informalidad? ¿Por qué no volvieron a hablar de la informalidad? La informalidad es el caos. Es el drama. El drama de una familia entera. Que no sabe si durante el día el jefe de la familia podrá conseguir con qué llevar la comida. Los 14 semestres en la Universidad de Antioquia. El gobernador Rendón. Gobernador se quedó muy parco, muy corto. Hay personajes en la Universidad de Antioquia que tienen muchos más semestres de matrícula. ¿Eso qué significa? Proselitismo. Proselitismo político. Con alguien que se matricula y se matricula y se matricula. Y hace como si fuera estudiante. Controlados, pues, los incendios en Bogotá, lo declaró el alcalde Galán, gracias a la lluvia salvadora de ayer. Llovió en Bogotá. El primer aguacero en más de 20 días. Y el Banco de la República bajó a 12.75% su tasa de interés. 25 punticos básicos. Muy poco. Pero está pidiendo que los bancos hagan lo propio y rebajen la tasa de interés. ¿Ocurrirá? En la arena internacional. ¿Quién ganará las elecciones en El Salvador? Llegan el domingo. Las elecciones en Venezuela sin María Corina no son nada. Nada. Hoy hablaremos con Antonio Ledesma. Quien está en España y aquí en Venezuela está pidiendo en extradición. Vaya, vaya, vaya. Reactivan sanciones por inhabilitación de María Corina, los Estados Unidos. Algo de fútbol. Mala noticia. Luis Suárez al quirófano otra vez. Las tecnologías que emboban a los jóvenes. Hubo una audiencia dramática en el Congreso de los Estados Unidos frente a estas tecnologías. Meta, TikTok, Google, Snap. Causan adicción. Destruyen a los jóvenes. Acaban con el porvenir de un país. Las tecnologías. Hackers chinos quieren sembrar el caos en los Estados Unidos. Parece que tienen una instalación lista para caer sobre los Estados Unidos. Aeropuertos, fábricas, el gobierno. ¿A qué le caerán el peligro del hackeo de los chinos a los Estados Unidos? El caso por fraude contra Trump, en manos de un juez, está la candidatura de Donald Trump. ¿Y qué pasará con la muerte de los tres soldados de USA de los Estados Unidos? ¿Qué pasará con las docenas de heridos que se causaron en el atentado? ¿Cuál será la respuesta de los Estados Unidos? A Biden lo acusan de ser muy débil. Será la ocasión de comprobar cómo es el talante del candidato, hoy candidato a la presidencia, el señor Biden. El Super Bowl. No se lo quieran perder. El boleto no vale sino 9 mil dólares. Les repito, un boleto para ver el Super Bowl vale 9 mil dólares. Y la publicidad, un minuto de publicidad vale algo así como 14 millones de dólares. Habrá una publicidad con Messi, el mejor futbolista del mundo. Detenida en Haití, Marianne Moise, la esposa del presidente Jovenel que fue asesinado en Haití. ¿Será que tuvo algo que ver? El presidente Novoa confirma el envío de 1.500 bandidos colombianos a Colombia. Los mandará de 100 en 100. ¿Estamos listos para recibirlos? Aquí no estamos listos para nada. Hablan de las elecciones en Venezuela. Diosdado Cabello dice que serán en cualquier minuto. Y el 55% de los venezolanos cree que las ganará Maduro. Muy poco. Yo creería que es el 98%. Si hacen elecciones es porque María Corina Machado no estará. Y porque cualquiera otro candidato con alguna perspectiva también será inhabilitado. Alerta. Para lo que salga. Le dice Maduro a sus fuerzas militares. Antonio Ledesma, quien estará con nosotros en la hora de la verdad, está también pedido en extradición desde España. El presidente Lula del Brasil destituye.